A veces el cielo hoy, lo vemos tan oscuro que sentimos imposible remediarlo Tal vez yo tengo algo de egoísta, de defectos una lista, pero por ti yo cambiaría todo Mami yo te juro que lo último que quiero es perderte Que me quites la vida si tú me vas, sería un regalo, un regalo Que me quites la vida si tú me vas, todo más, todo más, todo más Que me quites la vida si tú me vas, todo más, todo más, todo más Mi amor lo tengo claro, puedo equivocarme, pero no te da derecho para que me juzgues Que no te da igual si me quieras irme, de aquí estoy buscando solución Tú dime cuándo perdiste que valor, me siento tan cobarde Somos cinco lugar, mi reina se cazó, quiero recuperarte Y cada vez me quiero dejarlo, cada vez me quiero en pr hätte Y cada vez me quiero dejarla, pero no se valen No se valen Y para mí yo te juro que no, lo que quiero es perder Que me quites la vida si tú te vas sería un regalo, un regalo Que me quites la vida si tú te vas Oh, oh naa, oh naa, oh naa Oh, oh naa, oh naa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.